Yo soy mexicana, tierra es la mía, palabra de hembra que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía, yo soy mexicana hoy, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata, también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer un sombrero con plata bordeado, que nadie me diga que soy un rajao, correr mi caballo, en pelo montado, pero más que todo ser enamorado, yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, venda y denme fío, y como cuau temo cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero, me gusta el sombrero, me río, y como cuau temo cuando estoy enfriendo y como cuau, por suerte mía, me gusta el sombrero, en pelo montado y como cuau, me guijando y como cuau, yo soy mexicano, y como cuau temo cuando estoy teniendo fío, y como cuau temo cuando estoy sufriendo y como cuau. Por suerte, losсемan las gastas, me ayudan que yo la fotografía, yo soy mexicano, ¡Yo soy mexicano, muy atravesado!